Muchas gracias, profesora. Por favor, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. La profesora María Isabel Orellana. La profesora Silvia Catalina Rodríguez Láez. De la Facultad de Odontología. Voy a tener el gusto de entregarle al profesor Julio Antonio Lucia Estén. Seguidamente, a la profesora Carmen Alicia Madera. Muchas gracias, profesores. De la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, el FED. Por favor, pasen adelante. Voy a tener el gusto de ofrecer este reconocimiento a una persona y profesora que hizo un esfuerzo muy, muy grande en esta especialización. Felicitaciones, profesora Norma Elizabeth Fuentes Orozco. De la Escuela de Trabajo Social. Este reconocimiento es para la licenciada María Mercedes de Rosario Casado. De los Centros Regionales del Norte, Unor, con sede en Cubán, por favor. Bueno, de igual manera le felicitamos. De Oriente, Unori, Chiquibula. Y nuestros mismos sentientes felicitamos también. Seguramente problemas de traslado, pero de igual manera nos alegramos. A continuación, tendremos el testimonio de algunos... Ah, perdón. De la Facultad de Medicina Veterinaria y Socténea. Por favor. Gracias. Ya que hubo ese laxus, aprovecho a preguntarles. Si algún participante no fuera mencionado y se encontrara presente, agradecería que nos lo hicieran saber. ¿No? Bueno, entonces, acto seguido, escucharemos el testimonio de los participantes que representan a esta cohorte. Por las escuelas tenemos a la licenciada María Mercedes de Rosario Casadova Aldán. Por favor. Muy buenos días a todos y a todas las autoridades, acá presentes, apreciables compañeros y compañeras que nos hemos comunicado mucho virtualmente. Algunos ya nos conocían, de otros hasta ahorita los estamos en el mercado. Quiero contarles que verdaderamente, como decía una de nuestras profesoras al iniciar, esta fue una aventura. Una aventura que inició en una estación, cuando se nos empezó a hablar de los procesos epistemológicos, de las bases epistemológicas de todo el proceso del aprendizaje por competencia, de la transdisciplinaridad, del pensamiento completo. Este trencito que inició en una estación no se queda ahí, continuó. Pasamos por planificación, por metodología, por la comunicación, por las estrategias de aprendizaje. Y llegamos a una estación nueva, por lo menos para mí en ese momento, que consistió en la construcción de nuevas formas y estrategias de aprendizaje para el estudiante y también las propuestas por el docente. Pero de una forma virtual, un aprendizaje muy rico. Cuando pienso en esta experiencia, me imagino un tren en que todas las culturas como que confabularon y armonizaron, ¿verdad? Ese trencito a favor nuestro, por supuesto. Sabemos que tuvieron cómplices que permitieron que esta experiencia fuera una realidad. Fue muy enriquecedora. Ya llegando al final, pues vino a la parte práctica, la puesta en práctica a esos aprendizajes, ¿verdad? Y nuestras profesoras oportunamente estuvieron acompañándome, acompañándonos. Estaban, pero no estaban, ¿verdad? Porque no estaban presentes, pero las sentíamos. A pesar de que fue virtual esa calidad humana de esos acompañantes, siempre lo sentimos. Fueron tan oportunos que nunca nos quedamos con dudas. Si hubieron dificultades, si hubieron muchas dudas y muchas consultas, claro, yo creo que de eso se trata. De la construcción de esos nuevos aprendizajes que esas dudas nos permitieron empezar a construir. Finalmente, quiero decirles que el día de hoy, pues llega este tren a su estación. Una estación en la que nos bajamos, de este tren, pero que nos vamos a seguir subiendo a otros trenes. Porque el maestro, que sabe dar las primeras instrucciones, sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después. Porque nos enseñaron a aprender. Muchas gracias, verdaderamente un reconocimiento a todo el equipo. Seguidamente, para seguir compartiendo estos testimonios enriquecedores, tenemos aquí a la licenciada Lucrecia Eferatriz Mota Rodríguez, que nos compartirá también su versión de esta experiencia. Por favor, licenciada. Buen día. En primer lugar, en nombre de los compañeros del curso de la especialización y quienes representan a las facultades de esta casa de estudios, quiero dar las gracias a la licenciada Patricia Mazariegos, a la licenciada Lucremi Espino, y a la licenciada Sonia Vietorio por habernos impartido esta especialización en competencias de docentes para el aprendizaje. Sobre todo por su paciencia y por el regalo más grande que nos pudieron haber dado, que es el conocimiento. Como todos sabemos, la educación por competencias es una educación que está centrada en el estudiante, es una educación individualizada, operativa y sobre todo por su utilista. La mayoría de nosotros no pertenecemos a la generación MET, no quiere decir que seamos viejitos tampoco, pero a muchos nos cuesta un poquito esto de la computación. Pero el curso este, las licenciadas tuvieron una gran paciencia, como lo mencionaba anteriormente, y definitivamente todas las herramientas que se nos brindó en la especialización han sido de gran apoyo para nuestro quehacer docente. La mayoría de todos ya los hemos puesto en práctica. Y realmente es muy satisfactorio también escuchar a los mismos estudiantes cuando nos dicen que las clases son fuera de algún tipo diferente a lo que es una clase de tipo tradicional. La educación por competencias no es una cual, es una realidad, así que por eso mismo yo también y son mis compañeros para que seamos agentes multiplicadores en nuestras facultades y que de esta manera también trabajemos con nuestros otros colegas para que empiecen a trabajar en la educación por competencias y de esta manera también estar todos en una misma sintonía educativa. Espero continuar recibiendo cursos acá en la BDA y para las licenciadas y también para las licenciadas en la Mata de Escala, yo sé que es una ardua tarea el mantenernos siempre actualizados en todo lo que son las metodologías educativas. Gracias. Escucharon que las profesoras que me antecedieron en el uso de la palabra utilizaron algunos conceptos como armonía, como sintonía. En ese sentido, voy a analogar lo que acabo de decir para que escuchemos también una voz masculina de este testimonio. Por favor, el doctor Julio Antonio Dulceos Pérez de la Facultad de Ontología nos ofrece unas tres palabras como cierre de este punto. Bueno, primero de todo, buen día. Buen día de autoridades, buen día compañeros que recién terminamos en realidad decir terminar la especialización, pues creo que no es una palabra ni una oración acorde, sino que diríamos, terminamos la parte formativa, que lo que viene ahora básicamente sería ponerlo en práctica. Experiencias agradables, experiencias en todo sentido, experiencias en estrés, experiencias en de todo, porque el tener al día el documento para el día antes del día sábado, antes del día viernes, el tratar de generar toda esa información para poderla aplicar, pues fue algo extremadamente interesante. Extremadamente interesante fue como salir prácticamente de todo lo normal. Ya teníamos, ya tenía un poquito de tiempo de no estar, formar parte de verdad de ser estudiante. Hace un par de años dejé de ser estudiante, de verdad cuando pasé por la maestría fue algo un poco más estresante, pero tenía un poquito de tiempo de no ser estudiante. Y sentir la hora fue algo bastante agradable, fue dejar toda esa actividad, todo básicamente lo que hicimos. Entonces, culminar básicamente esta actividad implica que terminamos la parte formativa. Lo que viene ahora es poner en práctica todo aquello que aprendimos. Y ya no vamos a tener a aquella persona que nos decía si usted no puede bajar los documentos, váyase al lado. Yo no tendría que tener a aquella persona que nos va a decir está bonito su trabajo, pero a veces cambia tal cosa. No, ahora ya es más básicamente hacerlo nosotros mismos. Hacer algo que en realidad nos puede llevar a volar nuestra imaginación. Ser lo que somos, ¿verdad? Que algunos dicen que no somos profesores de internet ni tampoco de manipular la computadora, pero sí lo que sí somos son personas pensantes que podemos llevar nuestra imaginación a volar hasta lo que sea. Y si podemos volar, hacer que nuestra imaginación vuele, podemos crear cualquier cosa. Dicen, no hay cura parecida. Sin embargo, si mi mente vuela, puedo crearla y puedo hacer lo que yo quiera con mi mente. Entonces, básicamente, primero que todo, muchas gracias a nuestras profesoras. Gracias por ese estrés que vivimos, que en realidad fue un estrés interesante, porque aparte de ser un estrés educativo, fue algo que aprendimos a hacer. Fue algo que ustedes mismos nos enseñaron y que con todo el corazón le decimos muchas gracias, porque la verdad aprendimos. Y aprendimos bastante. Y que tal vez no nos salían las cosas bien, pero poco a poco los fuimos haciendo. Y aunque fue solo un año y unos meses, fulgamos algo que en realidad, espero que la mayoría hayamos aprendido, ¿verdad? A mis compañeros, pues, felicidades, ¿verdad? En realidad, puede que no sea un titulón, que digan ustedes, pero es que es algo que nos costó y es algo que podemos dejar volar. Volar en la mente, volar en la creatividad, volar en todo. Entonces, no porque sea un título pequeño, ni porque sea, sino porque es algo que aprendimos y algo que podemos poner en práctica. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Turcios. Nos damos cuenta que este es un acto académico con ciertas formalidades y con un programa preestablecido. Sin embargo, considerando que probablemente algunas o algunos de los participantes quisieran agregar algo, podemos otorgarles un espacio. Un momento. Bueno, yo tal vez la lágrima se... En la garganta no les dejarían excretar. A continuación, tendremos un punto que está a cargo del doctor Carlos Humberto Aldana Mendoza, director general de docencia. Buenos días. Yo quisiera, primero, tomarme la... Pedirles, por favor, que me voy a dar una persona que tiene que ver con todo esto. Cuando Martita hablaba hace rato de aquellos años, del 91, me da algo personal decirles que entre el 91 y el día de ayer hay dos hechos que son relevantes y que tienen una onda y profunda relación con eso. Yo en el 91 escribí, estaba subempleado, profesor de la Facultad de Humanidades, no tenía trabajo, acababa de hacer una beca en México, la administración de laología, estaba desempleado y aquí, en un momento, contrataron para...